Tu cuerpo me llama y sé que a veces no puedo responder No aguanto las ganas de tenerte en mi cama Sabes que ahorita me voy, dime que me llamas, yo aquí estoy Tú sabes bien mi situación, dime que me extrañas, yo aquí estoy Tu cuerpo me llama y sé que a veces no puedo responder No aguanto las ganas de tenerte en mi cama Aclarando lo ocurrido en tu exterior, todo se puede resolver Solo es cuestión de encontrarlo, sin nada más todo fluye Aclarando lo ocurrido en tu exterior, todo se puede resolver Solo es cuestión de encontrarlo, lo demás todo fluye Yo no sé cuándo voy a verte lavar, pero estoy ligando a hacer pantalma de ti, eso no es real Pero el tiempo es que nadie te va a seguir toriendo, chiquilla Yo no sé cuándo voy a verte lavar, pero también la no me cuento Lo que vamos a decir que siento, lo que vamos a ver tu cuerpo Vamos a empezar cantando, la falta para romper con esto Por si no te sufrí en esto No hace falta que la nena esté dispuesta, todo lo que hablábamos ayer Seguiremos con lo que te cuesta, pero te voy a dar hasta el amanecer Tu cuerpo me llama y sé que a veces no puedo responder No aguanto las ganas de tenerte en mi cama Aclarando lo ocurrido en tu exterior, todo se puede resolver Solo es cuestión de encontrarlo, lo demás todo fluye No aguanto las ganas de tenerte en el miedo